bienvenidos a un nuevo vídeo de la rusa cocina hoy les voy a enseñar a preparar una torta de azúcar negra queda una torta súper esponjosa con mucha humedad que le va a estar aportando el azúcar negra y la verdad es súper fácil de preparar así que vamos a la receta arrancamos la receta lo primero que vamos a hacer vamos a separar las claras de las yemas para esta receta vamos a utilizar cuatro huevos así que vamos a separar las cuatro yemas de las cuatro claras una vez que hayamos terminado este paso vamos a tomar un bowl y en el bowl vamos a poner 100 gramos de manteca que tiene que estar a temperatura ambiente y 250 gramos de azúcar negra y a esto lo vamos a mezclar muy bien yo voy a utilizar un batidor de alambre pero ustedes tranquilamente lo pueden hacer con un batidor de mano lo único que les va a llevar un poquitito más de esfuerzo si te gustan las tortas no te puedes perder este bizcocho marmolado además en el canal hay unos cuantos budines que salen muy bien que acá arriba les voy a dejar el enlace y si te gustan las tortas con frutas acá arriba te voy a dejar un budín de banana con chispas de chocolate que sale buenísimo y una torta de manzana que sale espectacular así que anímense y preparen alguna de todas estas tortas una vez que hayamos integrado bien la manteca con el azúcar le vamos a ir agregando de a una las yemas o sea agregamos una yema batimos bien hasta que se integre agregamos la siguiente y así hasta que hayamos puesto las cuatro yemas cuando tengamos listo este paso le vamos a agregar una cucharada de coñac o pueden utilizar algún otro licor que les guste o algún vino y le vamos a ir agregando el agua en dos tandas o sea vamos a agregar la mitad del agua y la mitad de la harina que ya la tengo tamizada con el polvo de hornear estoy utilizando harina cuatro ceros que son 300 gramos y le agregué tres cucharaditas de polvo de hornear la harina cuatro ceros es reemplazable por harina de todo uso o también pueden utilizar harina laudante lo único que no le agregan es el polvo de hornear así que agregamos la mitad del agua y la mitad de la harina lo integramos bien una vez que lo tengamos integrado le agregamos el resto del agua y el resto de la harina no se olviden que todos los ingredientes que utilicé para esta receta los voy a dejar abajo del vídeo en la casilla de descripciones y si llegan a tener alguna duda me lo dejan abajo en los comentarios y no olviden de suscribirse activar la campanita así cuando sube una receta nueva les llega la notificación y si te gustó este vídeo dale un me gusta y compartirlo así más personas pueden disfrutar de esta receta cuando este paso ya esté listo vamos a tomar las cuatro claras y las vamos a batir a punto nieve o sea vamos a batir un buen rato hasta que nuestras claras estén bien espumosas y bien firmes así como se ven en la imagen la forma de darse cuenta si las claras están bien batidas a nieve es levantan la máquina de batir y les van a quedar como unos piquitos y si no hacen la prueba de dar vuelta el bowl así como se ve en la imagen y si no se cae es que ya está listo una vez que tengamos las claras batidas a nieve vamos a volver al bowl que teníamos antes y vamos a agregarle las claras batidas a nieves en dos tandas lo vamos a hacer todo con movimientos envolventes para intentar que la preparación no pierda el aire que ya tenía y una vez que tengamos esto listo lo vamos a poner en un molde yo estoy utilizando un molde sabarín de 24 centímetros al cual voy a en mantecar un poquitito una vez que tengamos el molde bien en mantecado vamos a poner la preparación adentro vamos a llevar a cocinar a un horno a unos 180 grados por alrededor de unos 40 minutos o hasta que introduzcamos un palillo un cuchillo y éste salga limpito y así de fácil ya tenemos nuestra torta de azúcar negra la verdad que queda espectacular espero que se animen que la preparen y después me cuentan qué les pareció esta receta gracias por haber llegado hasta acá espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo y nos vemos muy muy pronto con una receta nueva chau chau